Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video, en este caso un video tutorial. Vamos a hablar de algo bastante interesante y es cómo podemos organizar nuestros archivos PDF para que sean autoeditables o autorrellenables. Si por ejemplo tienes una factura, una cuenta de cobro, un brochure o un portafolio y deseas que tu cliente pueda autollenar ciertos campos o tú mismo necesitas autollenar ciertos campos, pues en esta ocasión te voy a mostrar cómo hacerlo. Hay programas que son muy famosos que de pronto podemos utilizar como por ejemplo Nitro o Adobe Reader. Lo que pasa es que estas funciones por lo general están en las versiones Premium o en las licencias pagadas. Entonces no muchos tienen el acceso para poder adquirir estas licencias. Por eso he encontrado una página bastante interesante que me ha llamado mucho la atención que no me paga nada por recomendarla, sino que quiero recomendarla por su buen servicio que presta y la página se llama PDFscape.com. Cuando nosotros ingresamos a esta página nos aparece lo siguiente que está saliendo en este momento en pantalla. Nos salen dos opciones. La primera es poder editar nuestro PDF de manera online y como menciono aquí de manera gratuita. Y la segunda es descargando el software a nuestro computador, pero esto sí es una versión de prueba, o sea que seguramente pues tiene algún costo. Entonces vamos a utilizarlo pues de manera online para poder editar nuestro archivo. Bueno, el primer paso es localizar nuestro archivo PDF. Aquí lo tenemos, lo tenemos en una carpeta. Vamos entonces a abrirlo. Vamos a utilizar un lector predeterminado para mirarlo y este es el archivo que yo quiero modificar. Como ustedes pueden observar, él tiene ciertos espacios, por ejemplo acá donde iría el número de factura, la fecha, los datos de la empresa. Iría también aquí alguna información, descripción, precio. También iría pues el precio total, una firma digital de la autorización y la información de la empresa para pagos. Entonces esta sería la información de una cuenta de cobro que yo quiero colocar autor rellenable. Listo, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos a la página web y vamos a darle en la opción donde dice Free Online. Vamos a darle allí y aquí vamos a seleccionar la opción, hay varias opciones. Ahí para crear un nuevo documento PDF, para subir un archivo PDF, para cargarlo directamente de internet. Bueno, hay varias opciones. Vamos a seleccionar esta, la segunda, la que dice Upload PDF to PDF Escape. Vamos a darle allí y nos aparece una opción para que podamos nosotros subir el archivo PDF. Tenemos dos opciones. Darle aquí donde dice Seleccionar archivo y buscarlo dentro de nuestra computadora o directamente arrastrar nuestro archivo aquí donde dice Pues Mover. Esperamos unos segundos a que el archivo se suba y ya nos va a aparecer pues toda la interfaz para que podamos modificar nuestro PDF. Una vez que se nos haya cargado nuestro archivo a la página, pues nos va a aparecer esa interfaz. Les explico un poco cómo funciona. Aquí podemos visualizar en la mitad pues todo nuestro PDF. Al lado izquierdo tenemos algunas opciones y vamos a utilizarlas. Arriba podemos también ver el ajuste de qué tanto zoom necesitamos para poder previsualizar nuestro archivo. Vamos a dejarlo en 100% está bien. Aquí al lado derecho, como pueden ver, nos sale una opción donde dice Texto. Si necesitas agregar un texto, lo puedes hacer directamente. Si necesitas agregar una imagen, puedes hacerlo en la opción de imagen. Pero la que vamos a utilizar para auto rellenar se llama Campo. Aquí cuando la abrimos nos sale una opción que dice Listo. Necesitas un campo de texto o de pronto un campo de botón. Varias opciones aparecen allí. Vamos a dejarla en texto. Vamos a darle aquí en Seleccionar y lo único que tenemos que hacer es arrastrar con el mouse qué tan grande queremos que sea nuestro campo de texto. Y como ven aquí aparece un recuadro de color como verde claro donde está el texto. Vamos a dejarlo allí. Vamos a darle otra vez clic y vamos a hacer otro. Vamos a realizar aquí otro. Fecha de la factura también puede ser este mismo espacio. Datos de la empresa. Podemos realizar aquí otro un poco más grande. Listo. Vamos a darle aquí por ejemplo donde dice Cantidad. Vamos a darle también otro. Si necesitamos duplicar es muy sencillo para no estar haciendo uno por uno. Le damos clic derecho y le damos donde dice Duplicar. Listo. Vamos a darle otra vez donde dice Duplicar. Y vamos arrastrando poco a poco hasta que consigamos pues llenar todos los campos que necesitemos. Y así sucesivamente. Listo. Una vez que nosotros hayamos seleccionado los espacios donde queremos autor rellenar. Es muy importante que cuando tú le das por ejemplo clic en uno de estos. Se te aparecen algunas opciones en la parte superior. Opciones como por ejemplo el tipo de fuente. El tamaño del tipo de fuente. Y también aparece en este caso el color. Entonces es importante vamos a dejarlo en negro. Que es un color predominante para que se vea bien minimalista. Bien corporativo. Listo. Una vez que ya hemos tenido ya los espacios listos. Ya asignados. Lo que podemos hacer primero que todo es darle donde dice Guardar Documento. Y después le damos en la flecha verde que aparece al lado izquierdo. Para que se nos pueda descargar. Y como vemos nuestra factura ya se está descargando. También podemos imprimirlo directamente desde aquí. Vamos a abrir esta factura. Vamos a arrastrarla directamente a donde la teníamos acá. Vamos a guardar estos dos archivos. Y vamos a abrir el que acabamos de editar. Como pueden visualizar aparecen en este momento los campos en azul. Cuando los abrimos directamente en nuestro programa de lector predeterminado. Si tú lo abres por ejemplo en Google Chrome. Vamos a darle un clic acá. Puedes ver de que aquí también lo podrías modificar. Si sin ningún tipo de problema. Si de pronto no tienes un programa para leer PDFs. Y como vemos cada espacio se puede ir modificando de una manera muy sencilla y muy fácil. Incluso si le envías este formato al cliente. Pues también lo puede hacer directamente en su dispositivo móvil. En la comodidad de su casa o en cualquier lugar donde esté. Bueno espero que te haya servido este tutorial acerca de cómo puedes convertir una factura. O cualquier tipo de documento PDF en un archivo auto rellenable. Mediante esta buena página que he podido encontrar que se llama PDFscape. Así que déjanos en los comentarios si te ha funcionado este método. También recuerda si no lo has hecho aún suscribirte. Dejar tu buen like. Y así vamos poco a poco subiendo contenido de gran interés. Si te gustaría que subiéramos algún tema específico. Tienes alguna pregunta o duda sobre algún tema de tecnología, marketing, fotografía, edición de video. Todo este mundo que es bastante interesante. Pues te invitamos para que nos lo dejen en los comentarios. Y programaremos un video para que tú también puedas aprender. Y en este caso puedas hacerlo tú mismo en la comodidad de tu casa o de tu oficina. Así que nos vemos en un próximo video. Que tengas un feliz día.